Después de tanto tiempo Pensé La vida debe continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo Que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado Con el mío Y tus lantes Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Llevamos mucho tiempo hablando Hoy no te seguiré aburriendo Más con mi discurso Solo te he llamado Por esa vez Y por si acaso Tú también Necesitas No está de mal Hablar de vez en cuando No está de más Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo Que ha pasado Te parecerá mentira Pero no me acostumbré No está de más